Esta es una diferente, pero vean la gran cantidad de bebés. Y pues la quiero sacar de acá porque literalmente está toda encorvada. Miren, se secó y es por lo mismo del calor que está haciendo. Esta es otra, amigos, que crece lindísima. Así, linda, linda, linda. Grande, grande, grande. Todo está perfecto con esta chulada de planta. Me encantó. Y miren, ya la estamos trasplantando cuatro meses después. O sea, háganse la idea de cuánto tiempo tuvo que pasar para hacer un trasplante de maceta. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Lucía y pues, como pudieron ver, me van a estar acompañando a hacer unos cuantos trasplantes, unos arreglillos por ahí de unas suculentas. ¿A estas qué le vamos a hacer? Bueno, ya terminando de decirles que me da un poquito, a veces, así pasa, amigos, que a uno le da pereza hacer cosas del jardín, aunque no crean, porque uno ve la gran plantona, el gran trabajo, el gran esfuerzo que uno tiene que hacer. Pero a la larga hay que hacerlo, porque si queremos ver resultados bonitos con ellas, hay que hacerlos. Pero miren, con estas suculentas que tenemos acá, les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. A esta, que ya les sé el nombre, amigos, ya les sé el nombre, es la tequila. La combinación de la laui con la prolífica es la tequila. Y lo bonito de ella es que como es híbrido con prolífica, miren, la gran cantidad de bebés. Este no, este es una diferente, pero vean la gran cantidad de bebés. Y pues la quiero sacar de acá, porque literalmente está toda encorvada. Esta debería estar así como hacia arriba, y está encorvada. Así que la vamos a sacar, y en esta verde vamos a dejar a esta, que es una que crece muy, muy grande. Después tenemos a este cotiledón, orbiculondul, no, no sé, amigos. Pero ahí se los voy a poner, miren. Este tiene un gran, 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 gran tallo, y pues ya lo tengo que sacar de acá. Voy a ver si lo corto o simplemente lo entierro, porque creo que este de acá es un bebé. Así que no le quiero mover. Aparte, se empezó a crestar, miren. Ahí se nota que agarró como que... Que ganas, le dieron ganas de crestarse. Así que, pues así la vamos a dejar. Esta otra que tengo acá, que les dije en un video, ya vieron que la estaba posponiendo. Porque es que, de veras que todos los días hay algo que hacer acá en el jardín. Que trasplantamos también en un video, pero ella crece como mucho, hacia arriba, demasiado. Y ya no, llega un punto en donde no aguanta su peso y se cae. Esto mismo está pasando con estas. Por ejemplo, acá se le colapsó el tallo. Entonces, esto, todo esto lo tenemos que reparar. Están bellas, sinceramente. Lo único que voy a hacer es cortarlas y volverlas a sembrar acá. Y la otra que me encanta. Estoy enamoradísima. De veras, amigos. Es que es una cosa preciosa esto. Nunca creí que iba a llegar a este punto. Pero ya tiene dos años conmigo. Miren. ¡Qué hermosa! Son dos, este... Son tres rocetotas de la Echeveria Pollux. Y esta crece gigante, amigos. Gigante, gigante, gigante. Entonces, la quiero pasar a una maceta más grande. Así, a las tres. Cuatro. Y quitarles unas hojitas. Porque dos de ellas son por hoja. Y una es la mamá. ¿Cuál es la mamá? Saber. Pero, pues, aquí. A estas la quiero trasplantar nomás. Vamos a revisar qué tal. Sus raíces, todo. Y vamos a empezar con una que esté así fácil ahorita. Miren. Les quería enseñar que mi mamá me hizo esto. Es con una cosita de... Esté reutilizadas con un botecito de algún producto que había ahí. Miren. Queda bonito. Útil, por cierto. Lo que voy a hacer... Es... Cortar esto. Porque es que esto está colapsado. Les voy a acercar la cámara. Es que quiero que vean todo de cerca. No sé qué les parece. Díganme ustedes esta vista. Es que siento que así pueden ver qué tan... Qué tanto manipulamos a las plantas. Vean. Tengo esta tijera de acá porque realmente no encontré la otra. Y... Les le vamos a echar tantito alcohol. Y vamos a cortar lo que está así como colapsado. Que vendría siendo este. Miren. Miren. Se secó. Y es por lo mismo del calor que está haciendo. Simplemente la vamos a volver a colocar ahí. Esta de por acá también. Miren. Y no se preocupen si esto sucede. A veces suele ser normal cuando hay bastante, bastante calorcito. Miren este también se cayó por completo. Así que... Vamos a cortar. Pero lo bueno de todo esto es que seguía dándola toda. Porque estaba ahí... Como que ya nada la estaba alimentando. Tenga el tallo colapsado. Sino más bien porque está... Muy, muy doblada. Miren cómo se hizo. Si ven. Se hizo así toda para un lado. Entonces aquí este sustrato que estoy agregando está seco pues. Vamos a abrirle un ojito aquí. Y simplemente vamos a volver a sembrar. Ahí. No quiero que esté toda doblada pero... Va a tener que volver a agarrar forma. Miren aquí también. Estaba toda inclinada. Y ahí donde cortamos... Espero que salgan más bebés. Vamos con la siguiente. Vamos con esta. Y la vamos a colocar en una de estas macetas que tengo por acá. Y aquí se reutiliza. Porque... Vamos a echar mucho... Este sustrato igual miren está todo duro ya. Definitivamente ya no... Le funcionaba. Voy a echar todo esto. Le voy a dejar esta que es una... Setosa si no estoy mal. Se la voy a dejar ahí. Simplemente le voy a quitar lo seco de aquí. Encima. Ay, es que esta está pero preciosa. De veras. Esta me gusta. Se la vi... No, le voy a quitar tantito. Se la vi a un señor de un vivero. A esta. Y cuando se la vi pues no... No dudé. En no querer comprarla. O sea... Estaba ya en mi lista de deseo esta planta. Porque... Es muy hermosa. Es que... Es bien extraña. Es bien exótica le digo yo. Vamos por este. Ahorita. A esta también la vamos a pasar a una de estas. La voy a llenar. Ay, hablando un poco de todo con ustedes amigos. Estoy muy contenta. Y gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver el live que hicimos hace una semana. Ya casi una semana. O ya pasó la semana. Por acá en YouTube. Muchísimas gracias por unirse. Por estar ahí pendiente. Por estar ahí la hora literalmente desde que empezó el live. Hasta que terminó. Estaban unos de ustedes. Y... Ay, la verdad es que me sentí muy agradecida. Porque me estaban acompañando. Miren esta. Esta la vamos a dejar solita ahí. Me estaban acompañando. Estábamos platicando bien a gusto. Todo me encantó. Ay, no la quiero lastimar. Y el arreglo que hicimos no digamos. Me encantó. Más. Más. Así va. Miren todos los bebés que tiene. Ahí la voy a dejar. Tiene varios ahí abajo. Pero... Estoy viendo que le coloco ahí. Como para... Que le haga soporte. Le vamos a agregar sus... Sus mocotos. Y la hojita. Que se le cayó. Es que vean. Está preciosa. Me encanta. Estoy muy contenta con ella. De verdad. Y acá vamos a agregar a esta. Que... Esta es otra amigos. Que... Crece lindísimo. Así. Linda, linda, linda. Grande, grande, grande. De todo. Esta es como una gibiflora. La mamá grande. Bueno, la... La que es la mamá. Sufrí un accidente. Y bueno. Me tocó que... Que... Que esperara que se recuperara un cachito. Que va a ser esta. Creo que sí vamos a volver al concepto de... Bueno, volviendo al concepto de... Estar lejos. Vamos a... Cambiarla a estas hexagonales. Que me gustan mucho. Por lo mismo. Si ven que aquí va a quedar... Aquí quedó bastante bien. Ay, qué lindo se ve. Miren, estoy muy feliz. Porque miren. Va a quedar perfecta. Y esto es de lo que les hablaba en el video anterior. Donde... Vean los espacios que queda. Es bien, bien, bien poquito el espacio que queda como para trasplantarla. O sea, podríamos pensar que es muy, muy poco. Pero realmente es bastante. Y las plantas para llegar a un punto grande o crecer se llevan meses para crecer unos cuantos centímetros. Entonces, con que la pases a un... A una maceta ligeramente un poquito más grande. Es suficiente. Ah, y también quiero que me comenten qué les parecieron los trasplantes de los primeros tres. Así cerquita o prefieren esta vista. Ustedes ahí mandan. Lo voy a quitar un poquito porque sí es bastante. Si les gustó, si no les gustó. Qué les parece o prefieren esta vista de acá. Vamos a ver qué tal están las polus. Uy. Miren, el sustrato de ella es más arenoso. ¿Sí ven? Ay. ¿Sí ven? Es más arenosito. Todo está perfecto con esta chulada de planta. Me encantó. ¡Ay! ¡Wow! Vaya que no pasó nada más. ¡Uy! Miren, es que le quiero quitar esas hojas secas. Todas. El tallo está precioso. Espero no encontrar... Ay, encontré una pinche cochinilla. Ya se la maté. Es que vieran que... Ya he hecho... ¿Cómo se llama esto? Ya... He hecho... ¡Uy! Las respectivas... Voy a sacar esta. El respectivo... Se me fue la palabra. Como que... Fumigación... Contra las cochinillas. No lo hago seguido, amigos. Es así de vez en cuando... Que hago lo de... Fumigarlas contra... Las cochinillas. Porque es que si lo hago a cada rato... Es dañino también. Entonces... Ahorita tiene... Unas... Así, pero... Poquitas. Tratar de sacar... Todas estas... Hojas secas. Bueno, yo creo que ahí está. ¿Se recuerdan cuando trasplantamos esta suculenta? ¿Ustedes vieron ese trasplante? Estaban pequeñas. Las pasamos de... Fue en diciembre. Ay, miren cómo están de lindos ahorita. Ay, me está picando un zancur. Están preciosos. Fue en diciembre y las sacamos así desde hoja. Desde la bandejita. Por si ustedes vieron este video... Me van a dar la razón. Hay unos comentarios. Y miren. Ya la estamos trasplantando cuatro meses después. O sea, háganse la idea de cuánto tiempo... Tuvo que pasar para hacer un trasplante de maceta. Y fue como... Y no dejamos mucho espacio en la otra tampoco. O sea, estaba medio medio y ahí se desarrolló súper bien. Entonces yo acá espero que me crezcan así, pero gigantes. Es que he visto unas Pollux tan hermosas, amigos. Pero tan hermosas. Que babeo con ellas. Me encantan. Ahora el... Sus mocote. Es que largo así. Vamos a agregarle acá. Sus mocote. De aquí la cambiamos dentro de lo que ella quiera. Cuatro meses o más tal vez. Bueno, ahí estamos. La voy a pasar en esta maceta que desocupamos hace ratito. Porque no está muy... No está muy grande ella. Igual sus raíces pues no ocupan mucho. Miren. Así que aquí la vamos a dejar. Porque allá la estaban apachurrando toda. Miren qué lindo. Y... El osmocote. Y las hojas. Porque se le cayeron unas. Es que aquí todo es ganancia, amigos. Y... Ahorita les... Miren. Miren ese... Miren. Pero bueno. Esto es normal. Esto es... Lo normal. Pero al final no me gusta. O sea, al final digo yo... Ay... Me da pereza ver todo esto. Y que hay que limpiarlo. Pero ni modo. Miren. Esto es lo que hicimos el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Lo ven? ¿Cómo? ¿Lo ven? Ay... Voy a bajar esto. Miren. Así quedó. De lindo. Aquí les voy a poner este para que lo aprecien. Ya ven como que cambiamos todas como que si fueran del mismo color. Y... La cereza del pastel. Ay no. Es que está muy linda. Estoy muy orgullosa de mis plantas. Porque ellas siempre me hacen feliz. De verdad. Miren eso. Yo creo que esa va a ser la miniatura del video. ¿Cómo de que no? Es que se miró tan divino. Precioso. Eh no. Ahí la voy a dejar. Si no se aprecia todo. Ahí. Acomodando para la miniatura del video. Ahí estamos. Ay que lindo se miró. Bueno amigos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Espero les haya gustado. Y espero que entre unos tres meses más o menos. Les pueda hacer la actualización de estos. De estas plantas. Muy posiblemente para bien. Porque ahorita sí que gracias a Dios no se me ha muerto ninguna. Y todas están creciendo bien galanas. O sea sí bien divinas las plantas. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Déjenme ahí en los comentarios. ¿Cuál fue su favorita? La mía. A lo personal. Fue esta. Es que digan. Ay no. Está muy linda. De veras que está preciosa. Así que vamos a ver. Qué tal. El cambio en estos. Próximos meses. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que les haya gustado. Todo lo que vieran acá. Y nos vemos hasta el próximo. Adiós. Les mando un fuerte abrazo. Adiós. 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 Adiós.